Hola a todos, bienvenidos a STC. Hoy es un día de caja, esta vez con los villanos de Marvel. ¡Tengo miedo! Muy bien, por aquí arrancamos con este Red Hulk en versión zombie. Este es un Funko Pop bastante simpático. ¿What? No lo sé. Rojo, un rojo bastante paliducho con temas verdes. Cambia amarillo en los ojos, pero no mucha variante. ¿Ok? Los Red Hulk ya saben que es el villano de nuestro Hulk clásico. Ok, por otro lado tenemos por aquí a un Hulk Goblin. Este es la otra versión del duende, villano de Spider-Man. ¡Efectivamente! Colores naranjados, ojos rojos. Y bueno, la navesita clásica que tiene siempre, ¿no? Bastante genial. Este también es un Funko Pop. Por otro lado, este también está bastante llamativo. ¡¿Qué es eso?! Este es el Red Goblin. Un poquito más demoniaco es la palabra. Sí, creo que sí, demoniaco. Parece... Es que es un demonio. Miren esa cola bastante genial. Y la nave, pues, parece sacado de una película de terror. Miren esos detalles. Son de geniales. También es la versión Funko Pop. Bastante bueno. Por otro lado, tenemos aquí un legend que también me encanta bastante. Es nuestro Doc Ock. Miren los detallazos que tienen los tentáculos. Los colores clásicos de nuestro Doc Octavius. Octopus, si lo quieren decir. Los lentes. Esa sonrisa. Nuestro amigo es bastante articulable. Como pueden ver. Bastante genial, ¿eh? Me gusta bastante. Pero eres un villano. Eso es lo malo. Sigamos. Por aquí tenemos otra versión más pequeña de, digamos, Funko Pop, ¿sí? Mini, digamos, de Hop Goblin. También bastante genial. Con los cuadros que ya mostré hace poco. Pero esta vez con su calabaza bomba en la mano. Bastante peligroso, ¿eh? Cuidado con los amantes de Spider-Man. Aquí hay hartos villanos de Spidey, ¿eh? Ok. Del lado de, también es Spider-Man, digamos, y de Miles Morales. Acá tenemos su villano, o uno de sus villanos. Sí. Este es el Spider-Man Into the Spider-Verse. A Prowler. En versión Funko Pop. Bastante genial también. Por otro lado. Acá hay otra versión de Red Hulk. Este es el clásico Red Hulk. Con el que siempre se va a pelear nuestro Hulk. Nuestro querido Hulk verde. Hay que tenerle cuidado. Sigamos, sigamos. Por acá. Este es un villanazo. Este cabezón. No lo sé. Enemigo de todos. Odiado por muchos Vengadores. El cabezón Mordok. Este es la versión del Gamer Bears de Funko Pop. Se le ve la cara amigable, pero este cerebro hace muchas cosas malas. Está bastante genial, ¿eh? Sigamos por aquí un pequeñín. El Duende Verde Clásico. También con su calabaza bomba en la mano. Preparado para atacar a nuestro querido Spidey. Aprobado. Con mucho cuidado, muchachos. Con mucho cuidado. Acá hay otro Duende Verde. Pero esta es la versión también del Spiderman Into the Spider-Verse. Este era uno de los duendes. Ojo, ojo. Es más, este... Va a parecer una gárgola, ¿ok? Es una especie de gárgola duende. Mira, lenguasa azul o rarosa. Y la piel bastante escamosa. Acá tiene sus bombitas bastante graciosas. ¿Ok? Digamos que es un Duende Verde gargolesca. Por otro lado, acá tenemos un Legend. También villano de Spidey. El simbionte de los ojos tristes. Oye, Peter Parker, ¿con cuántos tiene que luchar? Nuestro Venom. Colores clásicos, negro y blanco. ¿Ok? Al ser un Legend es bastante articulable. Se pueden ver sus pisitos. Él siempre sonriente. ¡Sonriente para la cámara! Jeje. Por otro lado, aquí tenemos al Vulture. El Buitre. En versión Funko Pop. Aquí, envejecido. Ustedes saben que él podría atraer los poderes... Bueno, atraer la vida de los que tocaba, ¿no? Y podía volverse joven. ¡Aprobado! Bueno, aquí tenemos al Vulture bastante viejito. Con su traje clásico, saca de los cómics. Verdes y blanco. Y hablando de él, acá tengo una versión mini. También bastante viejito. Igual que el otro, prácticamente. Bastante genial. Ok. Por otro lado, acá el Taskmaster. Esa es la versión de la película de Black Widow, si no me equivoco. Vete ahora y nunca regreses. Ok. Aquí está con su espada. Aquí está con su escudo. Bueno. Ya saben que tiene la habilidad de imitar a los que son sus contrincantes. Sí, sí. Es un clásico, ¿eh? También en Funko Pop. Ok. Variamos. Y aquí tenemos un T-Tan Hero. Esta es la versión de Thanos. Del Endgame. Aquí lo tenemos al... ¡Legraciado! ¡El macho! Con el guantelete y con las gemas. Listo para destruir nuestro mundo. A ver, creo que este tenía detallito. Déjame probarlo. Ahí está. ¿Qué dice de grandulón? Las gemas del infinito son mías. Maldito. Su re mía. Ok. Tu poder no se compara con el mío. Las gemas del infinito son mías. Ay, eso te escuché. Muy bien. Pasemos a otro personaje. Ajá. Aquí tenemos otro cabezón más. En otra versión. Esta es la versión zombie. Aprobado. Creo que el otro está mucho mejor trabajado. El Gamerverse. Es una versión solamente dorada, digamos. Pero ahí sí está bastante más feíto el cabezón este. Y hasta menos cabezón, le veo. Ok. Por aquí tengo a otro grandote. También es un Venom. Ajá. La versión mueve la lengua. Me pareció bastante gracioso para ponerlo en los villanos. ¿Sí? Parece que va a atrapar las moscas. Así es, señores. Atrapa moscas. Bastante genial. Este amigo tenía otras funciones más. Me pareció bastante bueno ponerlo aquí. Ok. Chao, Venom. Chao, grandote. Muy bien. Muy bien. Por aquí tenemos un superhero Masher. Wow. Sacado desde la época de la pera. Qué agradable sujeto. La cara. Le dejen traer recuerdos a Necho. Probablemente. Me encantaban estos muñecos bastante. Antes, sí. Con este hice bastantes historias. Seguidores antiguos. Bueno, ya deben acordarse de eso. Podían intercambiar las piezas con otros. Me gusta mucho este duende. Es un super villano él. Muy bien. Por otro lado tenemos aquí a Ultron. Este Ultron es... Bueno, el Infinity Ultron. En versión Funko Pop. Este es en la versión de las series What If. ¿Ok? Por eso es que tiene aquí por aquí las... Aquí pueden ver las gemas. En los detalles. Por aquí. Por aquí. Y pues es... Parece un dios, pues así, ¿no? Se ganó hartos... Hartos poderes con las gemas. Está bastante genial, ¿eh? No. Pasemos a otro lado. No, 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 no. Y por acá tenemos otro villano de Spidey. ¡Electro en versión Funko Pop! Bastante genial. La cabeza cubierta de color negro y colores verdes y amarillos clásicos. Con cuidado que me lo tapo toco. ¡Estoy poniendo muy nervioso! Muy bien. Aquí tenemos otra versión de Thanos. Un villanazo. Pero acá un villanazo que ya no le importa ya la vita. Miren cómo tiene la cara destrozada. Y el guante destrozado. Este Thanos es el que vemos que... Antes de que le corten la cabeza. Bueno, estaba tomando su sopita. A ver quién se acuerda. Bastante genial. Por otro lado... Ah, aquí está el Taskmaster. También Funko Pop. Este sí, este sí, estoy segurísima. Esta es la versión de la película de Black Widow. ¡No creo! Sí, 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 claro. No debo confundirlos. Aquí el escudo y la espada son diferentes. E incluso el traje. Está mucho más futurista. Miren. De color azul bastante genial. Estaba confundiendo. Pero discúlpenme. ¡Sigamos! Por acá, por acá, por acá. Otro grandote. Este también es un Titan Hero. Esta es la versión de Ultron. Un Ultron simple. Ok. No hay mucho que hacer con un Titan. Pero siempre es bueno mostrarles las diferencias. Entre uno y otro. Hay que dar malidad al asunto. Muy bien. Ajá. Muy bien. Este villano es sacado de la película Spider-Man Far From Home. Ok. Far From Home. Él es Molten Man. En realidad, este villano nunca existió. Claro, pues fue un villano creado por Misterio. Que no aparece en esta película. Él es el verdadero villanazo. Pero esta creación está bastante genial, en realidad. Digamos que es un, pues, hombre lava, ¿no? Ahí está todo esto derretido. Bastante bueno este Funko. Bastante bueno, pero es un villano, ¿eh? No lo olviden. Por otro lado, tenemos aquí otra versión de nuestro Loki. Aquí, esta es la versión de la serie What If. Aquí este Loki, bueno, pues, digamos que es un poco más buenito. Pero Loki también es malo, así que cuidado. Él es el Giant. Giant Loki. Loki gigante. O el tema de la tierra de hielo, de donde proviene realmente. Y se maneja un cuerpazo este hombre. Genial, ¿no? Me gustan los... Esa especie de corona con cachitos. Todo un super Loki. Ajá. Por acá tengo un Legend. Este es el Camaleón. Sí, sí. Lo que se cambia de cara cuando y como quiere. Un villanazo del mundo de Spider-Man. Aquí vestido de gala. O bueno, simplemente internado. ¿No? Genial. Bastante flexible también este hombre. Así como de cuerpo, también de cara. Tenga cuidado, que se puede parecer a ustedes. Muy bien. Por otro lado, a ver, 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 a ver. Acá también tengo otro Super Hero Masher. Este es el Doctor Doom o Doctor Von Doom. No es bastante genial. Por ahí sabrá que la capa. Colores clásicos de acero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y verde. Color gris. Sigamos. Y justo hablando de él, acá tengo otra versión más pequeña. Este sí es un Super Hero Adventure. Bastante chiquito. Pero me encanta. Aquí está su capa. Los colores clásicos, como te decía. Los verdes. Y, bueno, color metal. Ok. Sigamos. Uy, acá hay otro chiquitín. Otra versión de Loki. Ahí sí, más asgardiano. Con colores verdes y dorados. Y su capa, pues. Es bellísimo. Este también es genial. Este pequeñín. Súper poderoso. Muy bien. Uy, acá hay un gigantón. Este es Galactus en la versión Funko Pop. No, no, no me esperaba eso. No me esperaba eso. También le sale un cabezón. Pero más es el casco que tiene. Su protección. Ya ven que esto parece... Es villano de varias series, en realidad. Sale cuatro fantásticos, como... Pero también sale en los videojuegos. De los Avengers. A ver si alguien se acuerda. Pueden verlo, ¿ah? Por ahí les dejo el enlace. Muy bien. Por acá, otro grandote. Otra versión de Electro. Este ya más es de la película en la que sale Andrew Garfield. Sí, pues. Este es el color negro del traje. Y... Bueno, su piel celeste. Así es como se vuelve el enemigo al día, ¿no? El enemigo eléctrico. Bastante genial. Pero, bueno, es un Titan Hero. Pero es otra versión que queríamos mostrarles, ¿eh? Bastante diferente. Bastante genial. Por otro lado, por otro lado. Ah. Ah, aquí tengo a mi dueña de favorito. Este sí está muchísimo más malulo que el otro. El duende verde. Aquí con la calabaza en la mano. Esta es una versión Titan Hero. Me gusta bastante. Aunque también tiene un poquito de desnerito. Tiene los ojos bastante más saliditos. Y la sonrisa también bastante más grande. ¿Verdad? Aquí la escamosa. Me gusta ese Titan. Me gusta mucho. Sigamos. Y por acá tengo otra versión de Electro. Este tiene un traje azul. Pues está con las manos electrificadas. Al igual que su cara. Esta es una versión de Super Hero Masher también. ¿Sí, sí? Pueden sacar las piernas, la cara, y intercambiarla con otros personajes. Me gusta mucho también. Me trae muchos recuerdos. Uy. Por acá tengo un pequeñín. Esta es otra versión de Venom. Este es en Super Hero Adventures. Esta es la versión en la que pueden intercambiar los brazos. O bueno, los accesorios. Bastante genial. Aquí se ve un Venom bastante poderoso. Cierto, cierto. Sigamos. Acá tengo un intruso. Bueno, lo veo como Viano, ¿ok? Este es el Alien. Vete ahora y nunca regreses. Salen varias películas. Así que... Ya saben. Sigue siendo el malo. Ok, por aquí tenemos a Próxima Midnight. Digamos que una especie de... De la hija de Thanos. En su momento. Que salió en... En la película de Endgame. No es mi favorita, pero sí pues... No deja de ser una villana. ¿Lo creen? El drag está bastante genial. Acá está su arma. Toda empoderada, ¿eh? Muy bien. Sigamos, sigamos. Y por aquí encontré a este pequeñín. Esta es una versión de Carnage. También un villanazo. Que... Bueno, viene a ser el villano de Venom. Pero también se puede considerarse como que el villano de Spider, ¿eh? ¡Aprobado! Esta versión está bastante genial. Es uno de mis Super Hero Adventures favoritos. En el van todavía no sé. Me gusta mucho. Desde mi colección... Acá tengo otro Super Hero Adventures. Otra versión de Electro. Esta vez ya tiene todo el color eléctrico. Con una especie de celeste azul eléctrico. Es la palabra. Ok. Que estoy redondando. También bastante genial el traje. Por acá seguimos. Ya encontré a señor Otto. Toc Oc. En una especie de Funko Pop, pero pequeño. Ok. Versión mini. Bastante genial. Mírenlo. Son detallazos. Los lentes. La sonrisa. Ja, ja. Me encanta. Es el peinadito. Por acá hay otra versión. De Dog Off también. Pero este ya más metalizado. ¿Ven la diferencia? Es este... Sí, es estático. Así que... Seguimos. Ah, y acá también hay otra versión más. Ja, ja, ja. Este es de Super Hero Adventure también. Este también es estático. Que también tienen todos los detalles. Centáculos y todo. Lo máximo, eh. Seguimos. Ay, 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 ya, ya, ya. Y por acá tengo otra versión de Super Hero Adventure. Esta vez del Dog Off. No. De Doctor Doom. No lo sé. Este es un poquito más estático. No le pongo a dar las piernas. Este también es uno de colección. Bastante genial. La impresión que está la capa volando. Por otro lado... Ah, acá tengo otra versión de Brawler. Díganos de Miles Morales. Que a veces es su tío, pues, ¿no? Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bastante genial traje. La capa. Detalles de los guantes. Las botas. Bastante bueno también este personaje. Uh, acá tengo un Venom. Con la cara de nuestro amigo. No está del rostro y no está del rostro de Beno. Es una versión de Llavero. Pero está bastante bonito. No deja de ser malo, ¿eh? Por acá tengo otro grandote. También el Dog Off. En otra versión. Miren, el traje es otro color. Es un color, digamos que gris. Y, bueno, negro. Con contraste con los guantes, las botas. Por ahí deben estar los tentáculos. Oye, no, ya lo he encontrado. La caballera sí está un poquito distinta. Le han puesto el peinadito, un costadito. Pero me gustan los detalles que tiene en el rostro. Los lentes. Es de la boquita la pelada. Ja, ja. Bastante genial este Titan Hero. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Y este que me encantó. Este es un Legend. Esta vez es de Red School. Súper, súper archienemigo de nuestro Capitán América. Qué buena onda. Este Legend está bastante genial. Miren los detalles del rostro. Me encanta. Sacados del infierno. Sacados del inframundo. Bastante genial tu traje. Es todo un villanazo también él. Hydra. Hydra. Muy bien. Sigamos. Por acá tengo a Crossbones. Miren. Enemigo de varios personajes. Una Marvel. Sobre todo Capitán. También sale por ahí que contra Black Widow. Esta es una versión de Titan Hero. Miren que se apresa sus colores clásicos. Blanco y negro. Va a ser genial. Sigamos. Y por aquí en que encontré. Este me parece que es Phage. Es una versión de simbionte. A ver si me corrigen. Sí, sí, sí. Se acaba del mundo de los simbiontes. A ver. Bueno, si saben el nombre correcto. Me lo escriben en los comentarios. Ok. Sigamos. Ok. Este amigo, si no me equivoco, es Blizzard. Este es uno de los villanos que aparece en los cómics. No mucho en las series. Aparece más en los cómics con... Que se pelea con Iron Man. Ok. Tienen poderes... Digamos que congelantes. Ok. De hielo. Este poder ya se le otorga su traje. Ok. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Por acá hay un grandote. Aquí tenemos al buitre. En otra versión. Esta es acá de la película. También de Spider-Man. Una de ellas, claro. La que sale Tom Holland. Aquí el papá de... Una de... Uno de sus amores de Style-y. En ese momento, claro. Es un traje bastante diferente. Pero bastante genial. Parece un piloto de avión. Es toda modernidad este amigo. Bastante diferente al buitre clásico. Me gusta. Me gusta este titán. Está bastante bueno. Muy bien. Por otro lado tenemos acá un Funko Pop más. Del Dr. Doom. O Von Doom. Con los colores clásicos de siempre. Pero esta parte me parece como que faldita. Está como que ya más este... Al estilo medieval. Ok. Por otro lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá tenemos al amigo arenoso. Ja, ja, ja. El hombre de arena. También enemigo villanazo. Contra nuestro Spay. Efectivamente. Con los colores clásicos que tiene. Tanto en series como en películas. Verde y marrón. Con su pantalón. Sí. Bastante genial esta titán. Ok. Por otro lado tenemos aquí otra versión de Electro. Vete ahora y nunca regreses. Con los colores también este... Negros y celestes. Eléctricos. Ja, ja, ja. Y listo. Con las manos armadas. Listo. Para verificar cualquier cosa. Así que tengo... Muy bien. Por otro lado, por otro lado, por otro lado. Tengo aquí a Craven. También este personaje en versión Legend. Bastante genial los detalles que tiene en su traje. Es uno de los villanazos de Spider-Man. Eso no me lo esperaba. Miren las calaveras que tiene en las rodillas. Me encanta. Me encanta, me encanta. Esta parte de acá, como un guardafango con cincitirón. Y su especie de chaleco. Como que los ojos del león. Bastante genial también. Y atrás la melena del león. Bastante creativo este hombre para hacer sus trajes. Bastante genial esta leyenda, ¿eh? Bastante genial, genial. Sigamos, sigamos. ¿Por dónde voy? Ah, me llama la atención este de aquí. Este de aquí se llama Batroc. Es el mejor nombre de la vida. Sí, es. Batroc el saltador. Es un villano de Spider-Man. Creo que también ha peleado en películas contra algunos villanos. Algunos Avengers, perdón. Como Capitán América. Y por ahí que algún otro no puede haber pasado. Tiene aquí el traje clásico morado o purpura con dorado. Un super leyenda. Uy, bastante flexible. Muy bien. Sigamos, sigamos. Por acá tenemos otra vez otro grandote. Esta es otra versión de nuestro Rino. Villanazo de Spider-Man. Con una versión más futurista, este traje, este Titan Hero. Si ven los detalles, todo como que... Una especie de Rino Iron Man, ¿ok? Yo creo que podría llamarlo así. Un traje más moderno. Igual que la máscara. Miren qué genial esto. Hasta el cachito está como que absorbido en la máscara. Un casco, como quieran decirle. ¿Sí? Bastante genial también. Aprobado. Aprobadazo, aprobadazo. Sigamos. Y acá hay otra versión del Vulture, el buitre, en Super Hero Adventures. Esta es la versión que le puedo sacar los brazos, ¿sí? Miren. Aquí se ven las alitas. Es un buitre un poquito más moderno. No muestra el rostro. Está cubierto. ¿Ok? Ya saben que el Vulture tiene la cara el hijito. Por acá tengo otro. Super Hero Adventure también. En otra versión. A ver si puedo mover los brazos. Está bastante curioso, bastante simpático. Lástima que seas malo. Ok. Me voy por acá, me voy por allá. Y veo bastantes versiones de varios Ultrones. Por ahí tengo un lado el Sentry, el otro el clásico. En Super Hero Adventures. ¿Sí? Estos son chiquititos. Pero son bastante simpáticos. Pero no dejan de ser malos. Por aquí, otra versión de Electro. Con traje esta vez amarillo y verde. Colores clásicos. Ok. Por acá tenemos ahora una versión de Morbius. En Legend. Tiene su capa. Aquí está. La capa que se escapa. Ahí está. Este hombre es un villano de Spider-Man. Y hay otras versiones que luego se vuelve bueno. Pero bueno, pues malo, malo eres. Ok. Bastante mal duro él. Sigamos. Y acá hay otra versión de nuestro Loki. Este, por acá está su capa, salió disparado por aquí. Dos mil años más tarde. Ah, no sé la capa de otro. No habrá sido. Ok. Acá tenemos a Loki con el rostro más, que más asemeja al, a nuestro personaje de la película. Ok. Tom Hiddleston. Me parece que este personaje es bastante simpático. Diablo, señorita. Vamos a ver el actor. Aquí lo vemos, este, con este traje medieval. Bastante diferente a los trajes clásicos que he mostrado hace poco. Ok. Aquí tenemos azules, oscuros, grises. Un Loki que se está volviendo bueno, parece. O está planeando, parece. Ok, por acá tenemos a otro grandote. También en la versión Legend. Esa es la versión clásica de Rino. Este es uno de mis villanos favoritos porque viene una sonrisa espectacular. Sí. Miren ese súper cachazo que tiene aquí. Bueno, tiene dos acá. Está bastante genial. Este muchachón. Está bien macizo. Un súper Legend. Miren los detallazos. Y aquí las patas. Las patas. Sí, las patas. No los pierdes patas. Porque es este, un hombre animal. Un animal hombre. Un rino hombre. Sí, puede mover esto. Puede dar cabezazos. Me encanta este villano. Me encanta este villano. Y acá lo tengo también en otra versión. Mucho más pequeñito. Un super hero adventure. Definitivamente un Legend. Es muchísimo más detallista en su trabajo. Pero ese también está bastante simpático. Y acá también hay otra versión más. Aquí sí no tiene que ver nada. Parece este sacado de la época de la piedra. Este sí es de uno color arena. De repente está imitándolo el hombre de arena. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Muy bien. Por acá otro villanazo más. El Carnage en versión Legend. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Villano de Venom y villano de Spider-Man a la vez. ¿Ok? Está bastante genial los detalles rojos y negros. Me gusta mucho, eh. Está bastante bien hecho. No les da miedo. Muy bien. Por acá tengo un pequeñín más. Otro pequeño duende verde de Super Hero Adventure. Ya preparado para la acción. Son sus colores clásicos. Y siempre sonriente. Ok, por acá hay otra versión de Lizard. Esta ya es una versión estática. Y un poquito más, este... Informal. Porque aquí lo tengo también en versión más formal. Todo un doctorcito. Con su traje blanco. Y más recatadito, eh. Ok, acá hay otra versión chiquita de Ultron. No se me escapa. Bastante genial, ¿verdad? Este pequeño. Hace muchas maldades. Ah, y acá tengo una pequeñina en Funko Pop mini, digamos. De la gata negra. Es amiga, pero también es villana en Spider. Así que no se le puede dejar de lado. Cuidado con ella. Es muy inteligente. Uh. Por acá tengo también a un villanazo. Sacado de películas y series. Pero es que es el traje en... También en la película, ¿verdad? Aquel varón. Yo digo que enemigo de Capitán América. Aunque también sale contra otros Avengers, ¿ok? Amigo, pues, de Red Skull. Su pata, su brother, su llenta. Su chochera. Pero él es realmente un villanazo. Aunque en la película se le ha rehabilitado en la última que pasó, ¿no? Pero bueno, bueno. Hablando de Capitán América, por acá tenemos a su superamigo Bucky. Y creo que aquí ya sí es malo. Aquí es el soldado del invierno. Acá te olvidaste de Capitán. Que si existe, que si es bueno, que si fuiste alguna vez su compañerito. Aquí hace maldades. Estaba con el cerebro bastante bien lavado. Y el traje bastante genial. ¿Ah? ¿Qué dice? Sí. Armaba hasta los dientes este muchacho. Y haciendo maldades para Hydra. Ok, dejé para el último a este grandote. El Rey Negro. ¿Ves? Eso es racista. Este viene a ser un villano de Venom. Pero también viene a ser un villano en todo el mundo Marvel. Para todos los superhéroes de Marvel. En alguna... En un cómic. Creo que él por ahí está. No recuerdo el nombre. Sí, desaparece. Es el villano de los villanos. Es el rey. El verdadero rey de los simbiontes. El creador de todos los simbiontes. Es el rey de la oscuridad. El rey negro. Es muchísimo más grande que un Legend clásico. Pero tampoco es un gigante. Vamos a poner a ver por aquí. El Loki. Para compararlo. Simplemente. Vamos a ponerle. Es muchísimo más grande. Ok. Un cuarto más grande. Tiene los detalles acá como que desidentizado. Pero... Este personaje es bastante poderoso y bastante malo. Tenga cuidado. Bueno, bueno, chicos. Espero que hayan disfrutado de este video. Así terminamos con todos estos personajes. Todos estos villanos. En sí, son villanos de Marvel. Por ahí. Uno que otro infiltrado. Espero que les haya gustado este video. A ver si me dejan en sus comentarios cuál de estos personajes ha sido su favorito. Ya saben, suscríbanse al canal. Y nos vemos. Hasta la siguiente.